Nada, es otro, el plan para enfrentar esta crisis por la caída de la economía a partir de la epidemia del coronavirus. Y ya les vamos a dar a conocer pronto el plan, que lo venimos trabajando desde hace tiempo, ya lo tenemos casi concluido, de cómo vamos a reactivar pronto la economía y sobre todo a proteger a la gente, garantizar el bienestar de nuestro pueblo, que no haya pobreza, que no siga habiendo pobreza, que no se siga empobreciendo nuestro pueblo.